Todo el parque que está situado en el sector de las calles 29 entre El Oro y Maracaibo, suburbio guayaquileño, está lleno de basura, tanto en el interior como en el exterior. Además, apesta porque hay muchos desperdicios de comidas preparadas y otros desechos orgánicos. Oiga, eso desde que hace tiempo, mire cómo crece la vegetación. Aquí no tenemos un parque que se pueda llamar, ¿sabe qué? Oiga, voy a visitar, voy ahí con mi esposa a darme una vuelta, ya es la tercera edad, vamos a caminar afuera. Es una porquería. Además de la suciedad, el parque conocido como De La 29 se torna muy peligroso, sobre todo en horas de la noche, puesto que allí pernoctan consumidores de droga y personas de la calle. Es que lo tienen botado, no hay quien le haga la limpieza. Los habitantes del sector están preocupados porque dentro del parque hay una iglesia. Además, muy cerca está un mercado municipal de donde también arrojan desperdicios. Yo trabajo en el mercado de Vendo Pescado y ya pues yo soy morador de casi este lugar y todo el parque está lleno de basura, todo el parque está lleno de basura, no hay quien cuida este parque. Todo es basura, mire, mire, esto parece más chamba que un parque de niños. Los afectados esperan que limpien el parque de La 29 lo más pronto posible porque los olores son insoportables. También piden que haya más presencia policial en la zona para mejorar la seguridad de todo el vecindario. Leonardo Flores.